Señor mío, sabes que me escapé de casa a los 14 años. Todavía era un niño. Sabes lo mucho que he sufrido. Estoy con el grupo de la Magdalena. A un hombre de nuestro grupo le gustaría ser monaguillo. Santa María, estoy un poco perdido. Solo tú puedes entenderme. Se han burlado de mí, golpeado y ensuciado. Solo tú puedes consolarme.